Muy buenas tardes amigos de mundohispanico.com, soy Elidip Callazo y les saludo desde Atlanta, Georgia, nuestra sede principal, con lo último acerca de la amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump, y es que tras su anuncio de deportaciones masivas, el servicio de inmigración y control de aduanas ICE, anunció que se prepara para proceder. Sin embargo, la agencia no podría cumplir completamente con la orden presidencial. ICE indicó que se prepara para ejecutar deportaciones masivas en las venideras semanas, pero no al nivel que amenazó el presidente Donald Trump. El servicio de inmigración y control de aduanas ha agrupado en los últimos días a la sucursal responsable de ejecutar las deportaciones que se preparan para los arrestos masivos de inmigrantes indocumentados, según dijeron este martes dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, quienes agregaron que la agencia no podría deportar de inmediato millones de extranjeros ilegales, como lo prometió el presidente Trump. Funcionarios de alto nivel de ICE, muchos de los cuales fueron sorprendidos este lunes por el tuit de Trump, han indicado durante semanas que la agencia realizaría redadas dirigidas a miles de familias migrantes en hogares y comunidades, algo que uno de los oficiales de seguridad nacional confirmó que se efectuaría en las de las semanas. Sin embargo, las leyes de inmigración impiden que la administración de Trump deporte inmediatamente a las familias centroamericanas que buscan asilo, que constituyen la mayoría de los migrantes arrestados en la frontera. La operación planificada por los funcionarios de ICE, en cambio, apuntaría a aquellos en el interior del país a los que se les ha emitido una orden de remoción definitiva o han fallado a una audiencia en la Corte. Después de que el presidente hablara este martes, el director interino de ICE se negó a decir si la agencia planeaba restos masivos la próxima semana. Un presidente que indique el tiempo de tales redadas de inmigración no tendría precedentes, ya que podría generar pánico en las comunidades y amenazar el éxito de las redadas. Una operación dirigida a las familias tampoco resultaría de inmediato en la deportación de millones de inmigrantes indocumentados, según funcionarios que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre los detalles de la próxima operación o el tuit de Trump. Aunque un millón de inmigrantes indocumentados ha recibido órdenes de remoción, muchos de ellos pueden apelar sus casos y no pueden ser deportados. Los aproximadamente 6.000 oficiales de deportación en ICE tampoco conocen la ubicación de muchos de los migrantes. En otras noticias, Arturo Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston, envió un firme mensaje en contra del presidente Donald Trump. Ante la amenaza del mandatario estadounidense, Acevedo utilizó su cuenta personal de Twitter para decir que crear miedo masivo, confusión y pánico no es una buena política consistentes con los valores judio-cristianos del país. Esto lo escribió Acevedo en una respuesta al mensaje del mandatario, aunque no lo citó ni lo mencionó directamente. De acuerdo con Acevedo, el anuncio hecho por Trump solo impulsará a que muchos inmigrantes permanezcan en las sombras y se mantengan en lugares marginados de la sociedad, lo cual los colocará en un gran riesgo. Recuerda que si deseas mantenerte informado debes permanecer conectado a mundohispanico.com a través de todas sus plataformas. Mundo Hispánico te informa, somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico